Que no había, que no había nada, que no había tal. La realidad de eso, y además, es que Bárcenas hoy está en la cárcel y ha aparecido un montón de papeles. Sí, pero nada. No era el Congreso, no era el Senado. Es decir, en la sede de su partido podemos aplicar, entonces la máxima de... Cuando salen en la sede de su partido los políticos lo que hacen es mentirnos. Porque pueden, cuando van al Congreso ya queda un poquito más raro. Oye, todavía entonces confía. Claro que no, es que no es así. Mira las palabras de Rajoy de hoy. Todavía entonces, y luego están los SMS famosos, todavía podemos entender que confiaba en aquel hombre. ¿Verdad? Sí, pero... O sea, es después, es después. Es que ha hecho una secuencia. Pero no ha hecho una secuencia. Cuando todos los españoles ya sabíamos que tenían los 50 millones en la cuenta. Hombre, lo sabíamos. Sabíamos porque sabíamos. Pero este español... Porque alguien nos lo había dicho. No, pero por ejemplo, si la Gaceta publicó unos billetes cuando nadie le había pagado de unos billetes del señor Rajoy de Vacaciones pagados por Special Events. Absolutamente. Y tampoco nunca habían existido. ¿Hemos metido nosotros en la portada? No. No, pero esa conexión con el caso Bárcenas es donde no acabamos de comprenderla. Ni siquiera en la Gaceta. Por eso lo vemos. Vemos los billetes, no vemos a Bárcenas. Es decir, hay muchísimas cosas en todas las empresas españolas. En todas las sociedades españolas, en todas hay algo. Hay, siempre hay algo. Y el Partido Popular no va a ser menos. Y el Partido Socialista no va a ser menos. Pero lo que no acabamos de ver es exactamente la conexión entre lo que puede haber hecho Bárcenas y el crédito. Es decir, el crédito que acaba de decir Rajoy, de decir, mi crédito, mi confianza, la doy en eso, y con el caso Bárcenas. Ahí no, la bomba atómica tiene que venir por ahí. No puede venir por unos billetes. Pero en cualquier caso, ahí la ha hecho una cosa hoy. Sí, Alfonso y luego Aurel. Ha hecho una cosa hoy. Vamos a ver, yo no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Si había comisiones o no había comisiones, porque son temas que tengo enormemente claros. Es decir, no voy a engañarme a mí mismo, ni engañar a mis millones de admiradores en las televisiones. O sea, a la audiencia que tanto me admira. Dicho esto, yo no les voy a decir, oiga, que no cobraban, que no llevaban. Yo lo que digo es que esto hay que analizarlo en términos políticos. Y la importancia de la intervención de hoy es política. No tiene que ver ni con la verdad judicial ni con las sentencias que vengan. Rajoy, muy hábilmente, ha vuelto a empujar la pelota hacia el campo judicial. Conscientemente. A ver, bueno, cada uno juega. Mira, en la vida tú no eres como quieres ser, ni siquiera como quieres tu mujer. Tú eres como puedes. Y en la política es igual. ¿Y él qué ha hecho? Él llega en situación muy precaria a esta comparecencia. O sea, no llega a ganar nada, llega a salir vivo. Y toma, y elige el tono, yo creo, el adecuado. Toma, se pone agresivo. Elige intencionalmente un solo rival. Ignora a todos los demás e intenta machacar a un vencido Rubalcaba, que la verdad que no había necesidad. A mí me ha parecido el encarnizamiento, me ha parecido este excesivo. Empuja el tema hacia el lado de lo judicial. Y confía en que el asunto se resuelva judicialmente. Es decir, dentro de ocho años y ya veremos. Y después, si mañana sale una cosita este verano, no pasa nada. Pues no pasa nada, porque lo que dicen es, hasta que no se demuestre judicialmente, ¿qué me va usted a decir? Él lo que ha hecho hoy es la primera vez que le hace, él le declara la guerra a Bárcenas. Es la primera vez que le declara la guerra a Bárcenas. La primera vez, lo único que ha hecho es, le declara la guerra a Bárcenas y aquí, a quien Dios se la dé, San Pedro es la bendiga. Bueno, lo que sí que sabemos seguro es que Rajoy ha dicho que no es culpable y que por eso no va a dimitir. Escuchamos al presidente del gobierno. No me voy a declarar culpable porque no lo soy. Porque no tengo constancia alguna de que mi partido se haya financiado ilegalmente. Sí, no tengo. El suyo sí lo han dicho los tribunales. No me voy a declarar culpable porque aunque no soy un compendio de virtudes, lo reconozco, no soy un compendio de virtudes como usted, señor Pérez Rubalcaba, pero soy una persona recta y honrada. Bueno, pues es lo que ha dicho, que no se va a declarar culpable. Incluso ha dicho que aunque no es un compendio de virtudes, desde luego se considera una persona recta y honrada. A ver, Román. No me toca. A Arenales. No me toca porque no calladita. A Arenales y a Arenales, que estas de Valladolid son tremendas. Le voy a dejar porque siempre interrumpo. Hay una cosa que, lo que decía Alfonso, cuando tú tienes la carga de la culpa en política, en lugar de resolver y asumir la realidad política, te entregas en manos de los tribunales. Pero lo hemos visto en un montón de casos. En el caso de Aysan nos decían lo que digan los tribunales. Y el Partido Popular todos los miércoles pedía dimisiones, dimisiones y asunción de responsabilidades políticas. Cuando le pasa al PSOE, el PP es el que pide responsabilidad política. Cuando le pasa al PP, el PP es el que dice a la justicia. Por eso, y es suspendido a todos y todos a septiembre. Porque ha sido un... Como ahora le tocaba a Rajoy, pues Rajoy ha dicho, oiga, no me declaro tal, yo sigo aquí, políticamente no asumo nada, y los tribunales ya lo dirán. Y el PSOE que decía, dimita, y la izquierda que decía, que además los del grupo mixto y se han repartido para que se oyeran más voces de dimisión, que así, vamos, salían, dimita, otro, venga, dimita, otro. Parecían el ajo, se repetían como, vamos, una comida mala. Bueno, total que, bueno, pues ha sido un espectáculo entretenido para los periodistas, porque yo quiero ver, yo de esta credibilidad quiero ver las encuestas de septiembre. Es decir, vamos a ver el nivel de recuperación de voto y de intención de voto del Partido Popular después de esta intervención. A ver ese subidón de credibilidad que hemos tenido hoy. Porque, claro, las bancadas han salido, la del PP encantada con Mariano, la del PSOE encantada con Rubalcaba, y todo el mundo haya salido encantado, vamos, es el día de gloria. Desde luego. Bueno, enseguida damos la palabra al resto de la mesa, pero en este momento permítanme que me levante, porque quiero analizar otro aspecto muy importante de lo que ha sido el debate de hoy, que ha sido lo que, digamos, podríamos llamar como el lenguaje no verbal, los gestos, el tono de cada uno, la agresividad. Dicen que Rajoy ha estado un tanto más agresivo que lo habitual, que Rubalcaba, por contra, ha estado más tranquilo. Saludamos en este punto a Javier Lillo, el experto en comunicación no verbal, es el señor Lillo. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Le pide un brevísimo titular, que nos tenemos que ir a publicidad. ¿Cómo ha visto el lenguaje no verbal tanto de uno como de otro? Un titular para Rubalcaba y otro para Rajoy. Bien, pues para Rajoy yo diría que contundencia y seriedad, seguridad también, y para Rubalcaba la primera intervención ha sido también muy buena, muy segura, la segunda quizás ha titubeado un poco más. Pues ya lo saben, enseguida hablamos con el señor Lillo de lo que ha dado de sí, de los gestos, de lo que no se ha visto, de cómo se ha dado.